chicos estamos aquí en San Pedro Sula, ahorita por la Helga estamos aquí en la 5 avenida y la 6 calle noroeste, están ganando tamales aquí en la Helga, para quien quiera venir aquí hay un evento muy sabroso, vamos a ir a probar los tamales a ver que tal no se si nos permitan grabar un poquito pero vamos a ver como están los tamales tenemos a Santa Cruz aquí ahí está el abuelito Santa está ahí que le van a ganar tamales estamos grabando aquí, no se si nos permiten hacer este video para youtube un poquito más, para la campanita es verdad que están ganando tamales aquí vamos a probar entonces amigos vamos a ir señores disfrútenla hoy es lo que dicen ¿de qué se trata el evento que tenemos ahorita? siempre la cooperativa Helga que hagan el primer de diciembre del mes el primer de diciembre del mes mis amigos chicos saben que la cooperativa de diciembre lo hace el primer del mes para que se haga una vuelta aquí también sabroso el evento gracias 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 ¿qué es la cooperativa Helga? ¿qué es la cooperativa Helga? es una financiera de ahorro y crédito para que se venga a afiliar si no está afiliada todavía ok gracias es una financiera de ahorro y crédito amigos y aquí está el lugar en la 5 avenida en la 6 calle noroeste pero ya grabamos un poco